Es un titán, un titán, un fanart, pues bueno, nosotros le pusimos por ahí el titán killer, el titán killer. Son unos fanart, son unos fanart de, pues un, como una especie de monje, titán, taladro, pero además parece un ninja. Pero también además parece un guerrero, pero además también parece como que trae la chaqueta de Ghost Rider. Pero también parece además como el, el asesino, el, como es Krew, ¿no? Krew, Krew, yo le puse killer del videojuego, ¿no mi banda? Ven, vean esta arma que tiene aquí, poderosísima, poderosísima su gabardina, poderosísima banda. Su brazalete aquí con armas, banda, poderosísimo. Y bueno, pues su, su taladro aquí en el rostro. Ok, bueno, pues este ya lo ensamblamos, vamos a sacar este para ver cómo está en su totalidad, tú lo puedas apreciar o es mejor. Este otro lo vamos a dejar allá de fondo para que, bueno, pues sea parte del escenario. Dijo, ok, está chido, la neta es que está chido. Es un fanart, yo te digo que es un fanart porque estos creo que no salen en la Tiverso, pero aquí sí sale. Aquí los artesanos mexicanos sí lo hicieron, ¿no? Bien, pues ya te decía, esta parte se le quita, es un taladrito. Pero se ve bien bizarro ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí sí, se ve bien bizarro nada más con el... Ahora sí que con la entrada, ¿no? Con el hoyito. Y luego vean la capucha, ¿no? Así como de monje, como de fraile, como de samurai, ¿no? Yo estaba diciendo que ninja, pero no, más bien parece un samurai. A ver, ¿sí se parecen a la capucha que trae el esqueleto? ¿Samurai? ¿A poco no? Un poquillo. Y bueno, pues esta ya viste que le gira la cabeza, banda. También le van a girar los brazos en 360 grados. No sé si... Son fácil de zafar, pero bueno, por la experiencia que ya agarré del otro. ¡Guang, guang, guang, guang! ¿Ya no entró? ¿Ya no entró? Ya no entró, ya no entró, ya no entró. ¡Simón! ¡Sí entra! El calor todo lo puede. Agua de calor, agua de calor. ¿Ok? Bien, bueno, aquí vamos a ponerle su rostro. Y ya te iba diciendo. La cabeza se muestra, la cabeza se mueve, el taladro gira, el brazo gira. La muñeca también gira, banda, ¿eh? Estaba pegada, también gira. Igual, este brazo gira. Y la muñeca también. ¡Ah, está! Tiene giro. Un poquito de rebaba, ¿eh? Un poquitito de rebaba, ¿eh? Nada más. Pero aquí trae igual unos brazaletes. Este con otro taladro. Miren, este taladro está chido. Y de este otro lado trae unos proyectiles, trae unos cañones, ¿no? De un arma de fuego. ¿Y qué más, banda? Bueno, pues la cintura va a girar, aunque no en su totalidad. Ah, no, sí, sí. Ah, miren, hasta tiene un hoyito ahí. O sea que también llevaría una colita, pero... O será otro personaje, no lo sé. Bueno, ahí gira. Se ve chido. Se ve chido la parte de las... De las piernas, la armadura se ve chido. Los colores que le pusieron hicieron muy buen contraste con el color negro, ¿no, mi banda? Sí, ya las piernas, ya aquí los pies ya no tienen movimiento. La gabardina, bueno, pues es parte de este molde, pero también parte flotante. Y está repintada, mira, banda. Está repintada como que a brochazo, ¿no? Como que a brochazo así está repintada o con un sprayzazo. Porque el plástico en realidad es como color verde, traslúcido. ¿Sí? Dejen traer un este... Dejen traer una luz LED para ver cómo... Vamos a colocárselo aquí en... En la espalda. Donde entra la luz LED. Y vamos a poner el taponcito. Vale mucho la pena ponérselo. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Este sí vale la pena que le pongas ese taponcito ahí. Se ve muy padre aquí, la verdad, sí. Pero también puedes ver los detalles de la pintura, ¿no? Cómo por ahí fue repintado el plástico. En algunos lugares se ven unos así destellos de luz. Porque se filtra la luz, ¿no? Pero está muy padre la pieza, la verdad, está muy bizarra. Muy extraña, muy rara. Muy única banda. Además, por si no fuera poco, también viene esta... Pues esta inmensa espada, ¿sí? Es una espada que está totalmente grandota y está perronzota. Imagínate que atravesara tu abdomen toda. Y que luego la quisieran sacar o la sacaran de... Todo el daño que te iba a hacer. No, pues seguramente las tripas se vendrían con ello, ¿no? Y caerías totalmente al piso, al suelo. Vientos, bueno, pues está enorme, te digo. ¡Guau! ¿Cuánto daño podría hacer esta? Y, bueno, pues entra aquí en la mano. Como tú nada más lo estás mirando el día de hoy. ¿Qué te parece, Vivanda? Está chido, que chévere, que chumpapán. Chido, que chévere, que pum, pam, pam. La verdad es que para mí está increíble. Nueva figura de los titanes, Banda. También parece un titán Darth Vader, Banda, ¿sí o no? Un titán Darth Vader. Bueno, pues aquí la voy a dejar. Chido Juan, Chido Juan, Chido Juan, Chido Juan. Chido Juan, Chido Juan, Chido Juan, Chido Juan. Bueno, pues vamos a medirlo. Vamos a medirlo porque a lo mejor la banda quiere saber cuál es el tamaño, ¿no? Bueno, pues esta pieza tiene un tamaño de 24 centímetros. De alto 24, o sea, casi 25. Y también de ancho, Banda, pues vamos a tener un ancho de 21 centímetros. O sea, está bastante, bastante ancho. Bastante robusto nuestro titán Healer, Banda. Así que, bueno, pues ya te las sábanas, ¿no, bandita? Si el video te gustó, no se te olvide dejarnos tu like, no se te olvide compartir, no se te olvide suscribirte al canal para seguir haciendo material de este tipo de banda, porque está chévere que chévere que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!